Su decisión, a la vez trágica como ejemplar, de volar su buque en los inicios de la Segunda Guerra Mundial y de compartir el destino de su nave, según las viejas tradiciones navales, permitió que más de mil tripulantes, muchos de ellos muy jóvenes, conservaran sus vidas. El comportamiento de submarinos durante los cuatro meses de navegación en los mares en guerra siempre le llegó a las fibras más íntimas, tal como el comandante lo menciona en las cartas de despedida a su familia redactadas el 17 de diciembre de 1939 en Montevideo. En el recuerdo de la emotiva conmemoración de los 40 años del combate naval, dijo frente a este sepulcro, Kurt Diggins, antaño ayudante del capitán de navío Langsdor y luego capitán de navío de la naciente marina alemana tras la guerra. Hans Langsdorff, descansa siempre en paz, en nuestros corazones vivirás por siempre. A ustedes, queridos camaradas, este voto los ha seguido siempre. Por ello les agradecemos que, todos juntos y también con los invitados, podamos unidos manifestarlo aquí mismo. Nosotros no celebramos un triunfo, pero tampoco queremos sentir tristeza. Recuerdo una disertación que ofreciera el doctor Karl Theodor Zucutenberg en Plötzensee, donde muchos resistentes alemanes del año 44 fueran ejecutados. Dijo el hoy ministro de defensa alemán que aquel lugar era terrible, pero que también fue un sitio de esperanza. Por eso el gesto del capitán Hans Langsdorff supo dar la luz a la esperanza, no sólo para su tripulación, sino también para aquellos de los buques enemigos, rasgo que hoy saben reconocer sus adversarios de antaño. Mi esposa Inge pudo visitar la argentina junto a su madre en el año 54, gracias a que fueron invitados por ustedes. En aquel entonces había muchas familias de Xpe, con hijos pequeños, y a ellas Ruth Langsdorff pudo saludar con optimismo y afectividad, pese a su natural congoja, junto a este lugar de paz. Nosotros también hemos sido agraciados por esa amistad, tanto aquí como en Alemania, y por todo ello nos sentimos muy conmovidos. Señoras y señores, queridos amigos, ¿quién fue Hans Langsdorff? No fue sólo el comandante del Graf P. Fue un joven y exitoso oficial naval de la Marina Imperial en la Primera Guerra, que luego, en 1933, durante la joven república, asumió puestos de importancia para ser luego alto oficial de la Marina de Guerra. A través de sus acciones, supo rendir cuentas a su familia, con sus cartas e intensa correspondencia. Por esa razón, esperamos que alguna biografía en ciernes, y con el valioso contenido de su correspondencia, sepa maestrar a todos que Hans Langsdorff siempre sube a empeñarse por su tripulación. Por ejemplo, nosotros, como familia que somos, podemos afirmar aquí, y con certeza, que Hans Langsdorff cumplió estrictamente con su deber, con responsabilidad de hombre, cabal, buen cristiano y estricto soldado, gracias a las máximas que lo habían iniciado y escoltado en la vida. Ahora, distinguidos invitados, querida familia de Spee, recordamos ante esta tumba la del capitán de navío Hans Langsdorff, a los caídos en combate, tanto alemanes como británicos, y a los muertos de una cruel e innecesaria guerra. Y en este momento de soberanidad, invoquemos a todos aquellos que han cumplido con su juramento personal, y que ya iniciaron su última singladura. Como es de estilo decirlo en todas las marinas del mundo. Y ante nuestros muertos, nos inclinamos piadosamente.